Si te dijéramos que puedes disfrutar de un sabor único mientras cuidas tu salud, descubre cómo lo hacemos posible. Muy buenos días, distinguidas autoridades. Somos estudiantes del nivel bachillerato de la Unidad Educativa Fisicomisional Pablo Muñoz Vega de la Ciudad de San Gabriel, en la provincia del Carchi. Mi nombre es Luz Angélica Chomorro. Yo soy Alison Lafuente y el día de hoy les presentaremos un poco sobre nuestro proyecto KinoCookies. Acompáñennos a ver este proceso. ¿Sabías que la quinoa pasó del séptimo al tercer lugar en producción? En la provincia del Carchi, este cultivo cuenta con mayor superficie de hectáreas en los cantones de Bolívar, Espejo y Mira. La quinoa se adapta a diferentes climas, desde desértico, caluroso y seco, hasta climas templados y fríos. El ciclo vegetativo va desde la siembra hasta la recolección, que oscila entre los 160 y 180 días. Después de la investigación de este producto, en nuestra localidad existe el bajo consumo de la quinoa, lo que perjudica a los productores locales, ya que en el mercado no hay suficiente demanda y no les permite tener una economía activa. Nuestro proyecto de galletas de quinoa se dispone a abordar esta problemática de manera efectiva. Este emprendimiento no solo proporciona un producto saludable y nutritivo, sino que fomentará el consumo de la quinoa. Como siguiente punto, presentaremos paso a paso la elaboración de nuestras galletas de quinoa. Los ingredientes que utilizamos son mantequilla, azúcar, huevos, sal, bicarbonato de sodio, polvo para hornear, gotas de chocolate y por último y lo más importante, harina de quinoa. Para empezar con la preparación de las galletas, en un bowl mezclamos la mantequilla a temperatura ambiente con el azúcar hasta formar una masa cremosa. El siguiente paso es añadir los huevos uno a uno y continuar removiendo con la mano hasta conseguir que estos se integren por concreto. En otro recipiente, usamos la harina junto con el polvo de hornear, sal y el bicarbonato hasta obtener una masa suave y homogénea. Después de este paso, vamos a añadir poco a poco la harina en la preparación y revolvemos, hasta que se integre todo por completo. Finalmente, después de decorar las galletas, se van al horno a 180 grados durante 15 a 20 minutos. La quinoa es un super alimento, reconocido por su alto nivel nutricional y sus múltiples beneficios para la salud. Rico en proteínas completas, fibras, vitaminas y minerales como el hierro y el magnesio. Tiene un alto contenido de antioxidantes y ácidos grasos insaturados, lo que promueve una salud cardiovascular. En la provincia de Carchi se ha identificado una problemática significativa relacionada con la salud. Detrás del bajo consumo de la quinoa están los prejuicios, malos hábitos de alimentación y falta de innovación gastronómica, lo que contribuye para que haya problemas de salud. Las galletas de quinoa naturales son una opción atractiva y accesible para las personas que deseen mejorar su salud y mantener una dieta sana. Nuestro emprendimiento ha sido recibido con gran aceptación, ya que ofrecemos un producto muy nutritivo que responde a las diferentes necesidades de los grupos. Es una opción ideal para personas con diabetes gracias a su bajo índice glucémico. Para el público en general, ya que ofrecemos un producto con muchos nutrientes. Para los más pequeños, que a pesar de que es un producto muy nutritivo, no deja de ser delicioso. Nuestra motivación para participar en la Feria Crea es la expansión de nuestro emprendimiento, que la gente conozca los beneficios de la quinoa y que valoremos el producto y la producción de los agricultores. Dentro de nuestra institución educativa se encuentra el comedor Santa Catalina Laurea, el cual brinda el alimento a adultos mayores, niños y personas vulnerables los días sábados, con los cuales también compartiremos nuestras galletas con emprendimiento. Con esto nos despedimos, recordando que un emprendedor ve oportunidades donde otros solo ven problemas. ¡Gracias!